Hoy vamos a hablar de algo serio donde tú, instructorcito que juega con la salud de las chicas, serás juzgado. Empezamos. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Si eres mujer y te interesa competir en la categoría, por ejemplo, bikini fitness o wellness, este video es para ti. Como les decía, si es que están con las ganas, la motivación de querer competir por primera vez, tal vez en algún campeonato, o si incluso ya compitieron, pues este video es para ustedes. Ya que voy a detallar un poquito más temas, tal vez un poco tabú, o temas que a muchos autonombrados e entrenadores no les va a gustar, no les va a agradar tal vez. Así que bueno, ni modo, se aguantan, porque este es mi canal y quiero ser un poco ético en cuanto al respecto. Y aquí siempre vamos en busca de dar el mejor conocimiento para cuidar la salud y tener un cuerpo bien saludable y estético, como digo muchas veces. Y es por eso que este video hecho, lo estoy haciendo especialmente para las mujeres que desean competir. Por supuesto que va a servir para las mujeres que también vayan al gimnasio, que busquen esta forma, porque es muy, muy, muy importante que lo sepan. Ya estoy cansado de estos personajes llamados o autonombrados, instructores o preparadores, que lo único que hacen es usar el marketing y vender farmacología a las mujeres, poniendo en riesgo la salud. Y esto a largo plazo repercute en salud mental, señores, señoritas, en salud mental, ya que al venderte un fármaco que en el cual obviamente van a reaccionar tus hormonas, porque son hormonas las que le venden a las mujeres, en este caso... Ojalá que no me censuren por decir la palabra. A largo plazo te van a afectar emocionalmente porque quién sabe si tienes un proyecto de vida de querer formar una familia, tal vez tener hijos, o conseguirte al hombre ideal, al hombre de tus sueños, pues tienes que tener tu carta de presentación que es la feminidad, ¿verdad? Normalmente cuando una mujer entra a este mundo de los fármacos, no al mundo de competencia de manera natural, que simplemente con dieta, entrenamientos, tú llegas y puedes llegar de una calidad única, sino que directamente entras porque tal vez tenga ignorancia, no sepa mucho del tema y se dejen convencer con el tutor que les gusta, o alguien que se cree que sabe y les convence con la manipulación, van a perjudicar su vida, su futuro, ya que los efectos, como les digo, tienen mucho que ver con los cambios físicos, que son re notorios. Primeramente, en la gran mayoría de mujeres, lo que va a pasar es cambios en la voz. Van a empezar a hablar como un chico más, como si fuera un hombrecito que está a los 14 años, luego ya va subiendo a los 16 años, y luego también el tema de ya cuando es muy avanzado, el tema de la caída del cabello, hormonalmente van a estar siempre descompensadas, y lo que va a pasar es que emocionalmente se van a sentir mal, van a tener subidas emocionales, bajones emocionales, ya que normalmente la mujer siempre está lidiando con sus emociones, imagínense con este tipo de presión. Bueno, seguro hay chicas que ya usaron y me están mirando con rabia, o tal vez algunas personas son más inteligentes y valoran lo que digo, porque esto les queda para siempre, es difícil que puedan cambiar esto, a no ser con algún tipo de cirugía, o algún tipo de tratamiento, que yo creo que hoy en día no existe, según sé, no hay algún tratamiento que te ayude, por ejemplo, a que tu voz se normalice. Ahora, otro tema, que como les decía al inicio, si tú quieres formar una familia, tal vez te cause problemas, tal vez te quedes estéril, quién sabe, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Entonces, eso es lo primero que les digo a todas las chicas bikini, no usen farmacología de ningún tipo, incluso los supuestos quemadores de grasa que te colocan adquisito y todo eso, no, es cafeína inyectada, el cuerpo no sabe de estas cosas, el cuerpo todo expulsa mediante la orina y no lo expulsar justamente de adquisito, de acá, todo el cuerpo saca de todas las zonas, no solo de lugares localizados, como muchos mienten, le dicen que esto es localizado, solo vas a perder la capacidad, no, no, no. Bueno, si tienes líquido, tal vez un masaje te pueda servir un día, dos días antes de competir, pero nada más. Luego, claro, porque el líquido, lo que hacemos es al masajear, hacer que se transporte mediante los ganglios que tenemos en diferentes zonas del cuerpo y eso se expulsa mediante la orina, eso pasa en uno o dos días y tú ya tienes una dieta bien programada, eso me iba con el tema de los masajes. Luego, en tu día a día, eso no te va a ayudar a eliminar grasa ni nada, entonces, esto se requiere de trabajo duro, programación con la alimentación y los entrenamientos. Chicas, no se dejen aquí chamoyar con cualquiera, como se dice en esta zona, ¿no? Engañar con cualquier persona o cualquier autonombrado instructor que no sabe del tema o que tiene su titulito de nutrición por ahí para decir que respaldar, pero en realidad no saben. Me molesta porque he tenido alumnas, personas que competían, que hice competir de manera naturalmente y llegan otros casatalentos, llevarse el crédito de otros, que vienen y les ofrecen un montón de cosas y si las personas no estarían actualizadas con la información que yo les doy, tal vez caerían en eso y ahorita ya estarían con una voz diferente, un cuerpo más masculino porque se masculinizan el cuerpo, la parte de allá abajo igual se gruesa y no creo que les guste saber ni qué habla del tema, pero ya se imaginarán, eso es lo primero que les digo a todas, que eviten eso porque a la mujer no le hace falta, lo único que tienen que ponerle es esfuerzo, ganas y saber aguantar la dieta, tener a alguien que les programe bien la dieta con un seguimiento a largo plazo, dependiendo si están gorditas, si están flaquitas, de por ejemplo tres semanas, seis semanas, cada vez ir cambiando para que el cuerpo vaya mejorando, la mujer siempre tiene que mantener la feminidad, hay que trabajar la zona de abajo, hay que ver la forma de que el cuerpo vaya poco a poco sacando la grasa porque les cuesta un poquito más eliminar esa grasa retenida, pero bueno, hoy en día hay muchas maneras que ustedes lleguen a un nivel de puesta a punto perfecto, eso vendría a ser la segunda parte de los que les estoy diciendo, informando a todas y no se dejen engañar por favor chicas, no se dejen engañar, como les digo muchos van a querer vender gato por liebre, bueno así se dice gato por liebre y no, no es así, o sea tienen que simplemente alimentarse bien como les decía y ojo, apartando de los localizaditos, hay otras hormonas que hacen que trabaje la tiroides y eso te descompensa totalmente, pero si ya tienes la enfermedad de base por genética o cualquier situación, vas a hacer que se altere más tu organismo y de manera negativa tú vayas de mal en peor, tanto físicamente, psicológicamente, esas hormonas no te van a ayudar en nada, lo que te tiene que ayudar aquí es una programación de alimentación, ya que todo eso que te presentan como una carta de presentación que es lo mejor, que te va a ayudar, que te va a servir, no, 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 a lo mucho si vos ya tienes un metabolismo acelerado, le consumes y crees que por eso has bajado de peso, no, es porque ya tenías una dieta tal vez y has bajado con los entrenamientos, no es por eso, si logras bajar, luego hay un efecto rebote a largo plazo porque eso se queda dentro del organismo, tu cuerpo cambia totalmente de manera contradictoria a lo que tú buscabas, por eso es que quiero hacer y quise hacer este video para todas ustedes para que entiendan un poquito más a detalle sobre el tema, como les dije, son tres cosas importantes que tiene que hacer una mujer, entrenar conscientemente fuerte, bueno, pueden variar los entrenamientos, pero entrenar sí o sí, saber programar el entrenamiento cardiovascular y siempre tener una alimentación bien programada por tres semanas adelante para que el cuerpo ya vaya quemando calorías o simplemente si quieren hacer una dieta de masa muscular, hay que igual saber programar esa alimentación, no comer cualquier cosa, así que chicas, espero que les sirva este video, si desean más contenido de esto, háganmelo saber y bueno, si les gusta, apoyenme con un me gusta, si no van a catabolizar y van a perder mucho músculo, nada, si realmente les gustó, bueno, denle el me gusta, si es nueva, nuevo por acá, suscríbete, cualquier información para los hombres también que busquen, estaré tratando siempre, siempre de poder darles una información bien respaldada y ética con la experiencia y conocimiento que llevo durante muchos años en este lindo deporte. Conmigo nos vemos muy, muy, muy pronto. Suscríbete. Dale. ¿Tienes mi respeto, Stark? Gracias.